Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Pacheco, editor de la sección dinero del periódico Excelsior. Si pudiéramos ver a la democracia mexicana en términos y bajo la óptica del mercado, nos daríamos cuenta que estamos realmente muy mal. Y es que seríamos un mercado totalmente cautivo con un oligopolio. ¿Por qué oligopolio? Porque hay un número limitado de partidos políticos que son la oferta de los gobernantes que nosotros podemos escoger. Y además, somos un mercado cautivo porque estamos obligados a tener a un gobernante que emerja de estos cuatro partidos políticos. México no está solo en esta suerte de oligopolios o situación cautiva para los votantes. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un duopolio. Solo hay partido demócrata y partido republicano. Y los estadounidenses están cautivos a tener que votar por uno de ellos dos. Pero a diferencia de nosotros, ellos pueden reelegir a sus gobernantes. Y eso les da un incentivo a sus gobernantes de hacer las cosas bien para extender su mandato durante un periodo más. En el caso de México, no tenemos esta oportunidad de la reelección, por lo cual somos un mercado muy limitado y hay cero incentivos de parte de los agentes de la democracia, que son los partidos políticos, para hacer las cosas bien. Y simplemente entonces, por eso vemos que tanto en el Congreso, en los tres órdenes de gobierno y en los dos poderes, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, simplemente hacen las cosas con una visión muchas veces de corto plazo y quizás por eso este país, en muchos sentidos, está paralizado en las reformas estructurales. Así que una de las discusiones, tendríamos que empezar a ver una suerte de libre mercado en la democracia mexicana. ¡Gracias!